¡Suscríbete al canal! Muy bien Roberto Carlos ¿Cómo te va la vida? Todo muy bien ¿Estás bien? Sí, estoy feliz Estoy bien Todo en orden Feliz de estar aquí Madrid es tu ciudad Lo será siempre ¿Qué tiene Madrid que está enganchado, Roberto? Primero los amigos Y claro, tenemos la casa aquí Tenemos toda la historia de mi vida aquí Estoy feliz ¿Cuándo volverás a vivir aquí? A vivir Con el tema ahora de Lanji ese De Sulemán Karimov Me ha cambiado un poco la idea ¿No? Sí Pero volveré siempre O sea, no Mira, pero no Voy a estar en Moscú, San Pablo y aquí ¿Por qué caes tan bien? A la gente le caes bien Es muy natural, ¿no? El éxito está en ser como, ¿no? Es de los tíos más queridos Yo cuando vuelvo a Madrid Te voy a decir Yo cuando vuelvo a Madrid Yo me siento en casa Por la historia Por jugarme a Madrid Por conocer a la gente A veces veo la foto Que tenés ahí atrás Y he hecho de menos a todo eso, ¿sabes? Y he hecho muchos amigos aquí Y siempre cuando hay días libres Quiero venir para acá Por más que Mariana no quiera Mi mujer Pero Madrid es mi casa Yo tengo muchísimos amigos Voy siempre al mismo sitio A comer y a disfrutar Y es divertido Cuando tú vas al asador Y ves ahí A la gente que se levanta Y quiere hacer una foto contigo Este es un poco mejor Contra Francia Junio del 97 Este es uno de los mejores goles Por favor, no se entiende No gritéis todos Es uno de los mejores goles de falta De la historia del fútbol Junio del 97 Estadio Sernao Torneo de Francia Un año antes del Mundial Si la gente me pregunta Cómo ha sido ese golpeo Yo no tengo ni idea Cómo ha sido así No hay una explicación Y es por ti no está pronto Y van Campo Cómo le ha hecho de menos Y van Con los chavalitos Mírale Caramba, tenés las imágenes Qué bien, Aitor Ahí ya estábamos Ahí ya habíamos bebido algunos Y ya estábamos Mucho cava ¿Quién era ese? ¿Hierro? ¿Hierro era? ¿Hernando? Hay un aficionado que se... ¿Qué es esto? Se cuela en... El otro es Julio César ¿No? Sí Se quiere cuelar en el hotel El aficionado Se ha cuelado Ah, hacer una foto No foto No foto Sí 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 Qué bueno Qué grande ¿Y tú sabes cuál? ¿Tú puedes soltar un día más bien? No, tranquilo Ok Esto es, por lo tanto, Carlos Este es ¿Tatuajes? ¿Cuántos tienes tatuajes? No, solo estos Muchos nuevos, ¿eh? ¿Son de la familia o qué? ¿Qué significan estos? No, aquí están mis hijos, ¿no? Que son de su ciencia Está el nombre de Mariana aquí Tengo una cruz Haré más ahora ¿Sí? Sí A mí se me van los ojos por el anillo, ¿eh? ¿Te gusta? Precioso De Mariana Mariana me ha dicho No, no, no No te lo voy a picar No, no 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 No digo que es de Mariana Ese me ha dicho Que quiere un anillo grande, ¿no? Y por eso que Mariana Y tiene una R Es precioso Ella tiene una R Qué bonito Y tenemos un amigo en Italia No voy a hacer publicidad No, no es que me dejaron Anécdota roja Claro, llegué al Bernabéu hoy Que estaba mi familia Estaba Manuela, mi hija Y Mariana Y llegué Y el seguridad Tendido que llamar a un otro de seguridad Y la gente no me dejaron pasar Me quedé un poco así Y digo Mariana Te espero en el coche Y nos vemos ahora ¿Qué fue? ¿No has entrado? No Al museo no Al museo no te han dejado No, puta Mañana yo te digo Lo siento por ese Pero que vaya buscando ocupación Yo soy suerte No, no, no 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 No me acuerdo así De ninguno ¿Cuántas hijas Tienes dos hijas? Ahora vivo con Manuela Manuela es mi hija Y tengo varios por ahí Tengo en Brasil siete ¿Siete? No, tengo una en México Tengo una en Hungría Que ahora vive en Alicante Y los demás viven Gracias bien ¿Les ves? ¿Las ves? Solo fin de año Fin de año ¿Os juntáis? ¿Las juntas a...? A los hijos, sí Sí A los hijos Las peor maneras de empezar el año La peor maneras de empezar el año ¡La peor maneras de empezar el año!